Eh... Necesito hablar con vos, Rafael, un minuto. De hombre a hombre, o de hombre a buitre. Emil Patrón, si me vas a hablar de la maestra, yo no tengo nada que ver, eh. Está bien que me gusten las maduritas, pero... La Araceli González ya tiene como 60 años, ya se va al carajo. Bueno, en ese punto ten razón. Bueno, está bien, una sola vez, no malentré. Pasa que su mujer vive en celo. Yo que usted la subo arriba del techo como las perras, o así relajo en llave. Me da pena por usted, está muy loca esa vieja. ¿Sabe cómo la ha puesto? Muñeca pila. Si no se la pone, no anda. Voy a ver qué puedo hacer, muchas gracias. No, no tiene nada que agradecer, patrón. Es más, cuando la vea, dígale que pase por casa, así me ordeña a las cabras. Dale, dale. Chaucito. Entro como rocha la tintura rubia, maestra. En serio, le doy hasta que Pinocho dones sangre. ¿Te lo cuñaste al Rafael? Cuca, por favor. Dale, si todos sabemos que te encantan las capi. Si en todas las novelas lo único que hace es chaparte tipos y manosearlos. O me vas a decir que no es así. Dale. Bueno, sí. Ch, ch, ch. ¿A dónde vas, mamasa? Vení acá. Quiero hablar conmigo un segundo, dale. Vení, quiero hablar un segundo. Tampoco soy Jennifer Aliston. Vos tampoco sos Vincha la Luisa. Te quiero preguntar algo. ¿Vos sos un tipo o sos una mina? Decime la verdad. ¿Yo soy una mina? ¿Por qué mierda me preguntás eso? Ah, sí. ¿Por qué tenés pelo corto? Porque me chamusqué el pelo prendiendo el horno. Un olor a pelo quemado en todas las casas. Por eso tengo el pelo corto. Para mí que vos tenés bulto. ¿Querés saber si tengo bulto? Eh, perdón. Eh, sos un desubicado. Sos, sos muy malo. ¡Hugolino! ¿Aceptás como esposa Marisol? Sí, 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 sí. ¡Buah! Este Marisol, ¿aceptás al mutante sin poder este como marido? ¡Será más loca esa! Eh, bueno, yo... Ahí se armó el puterillo. Quiero que sepan... Que por más que la fiesta me haya dejado empernada con la tarjeta naranja... Al Hugo no lo toco ni con un putero láser. Y que esta novela es una p***. ¡Sí! ¡Guau, guau! ¡Qué porquería esta novela! No podemos actuar tan mal, no puede ser. Y encima tenemos menos presupuesto que Justin de Córdoba. Te quiero. Estoy muy empaponado por vos. En serio, cabeza. Poder sí que sé. Te juro que por vos, Karen Aipe, me desintalo el GTA y el Call of Duty los dos juntos. ¡Ay, Dios! Que los pario. Ya va. No tardes, que te espero en cuatro. ¿Me querés decir qué hacía acá vos? Eh, nada. Estás con esa chirusa. Con esa tumor del suelo. Eh, bruja, yo te puedo explicar. No es lo que vos pensas. Yo estoy mil veces más entrable. Esa culiada tiene menos carne que la heladera en mi casa. Pero te vengo a advertir algo. ¿Por qué te crees que tiene el pelo corto? No se llama Agustina, se llama Agustín. Los ricos no mueven el guiso. Les bailes de más pocos no mueven el guiso. Si yo voy a repetir algo. Nunca me llora de más pérdida. Estas son las cosas buenas. Nosotras de más pocos. Es decir. Todos nos engancias que tienen más pocos. La noche de más pérdida. Les libras. Gracias.